¿Qué es la Universidad de Castro Carazo? 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 Y de repente todo era claridad. Decías, claro, ya entendí por qué esta está acá y por qué tiene. Y fue una sensación tan impresionante de entender que me acuerdo de haber salido de la clase al borde de las lágrimas de la emoción. Así, con la garganta atenazada. ¡Qué bonito! Entonces dije, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una clase de mecánica cuántica? Digo, lo cuento yo así, yo sé que suena. Pues, ¿quién eres? ¿Sheldon Cooper o quién, no? No, porque Sheldon Cooper no se emociona. Salgo por eso. Pero sí, yo sé, no suena, pues, ¿qué clase de nerd eres tú? Pero, uno, justo era la curiosidad, yo, ¿por qué siento lo mismo que como si hubiera, yo qué sé, si hubiera terminado una bonita novela que me hubiera dejado muy conmovido, o si estuviera yo escuchando una música y de pronto viera, ¿no? La estructura de la sinfonía o del concierto de... O sea, era una sensación que nada difería de las sensaciones del placer estético más relacionado con las artes. Y yo tenía esa experiencia y dije, es que para mí es lo mismo. ¿Qué hay en todo esto? Y tuve la oportunidad ya hace como 20 años que trabajando yo en el Museo de Ciencias Universum de la UNAM, que está ahí en el mismo lugar donde ahora trabajo en la revista, somos lo mismo, pero yo trabajaba en el Museo de Ciencias. Y la directora me dijo, pues, mira, está muy de moda el asunto del tema del arte y de la relación entre el arte y la ciencia y los museos de ciencia, lo están haciendo en todo el mundo y nosotros queremos hacer lo mismo. Y dije, pues, perfecto, porque ese es un tema que a mí me intriga mucho. Entonces, era una oportunidad perfecta para ahondar en esto. Y empezaron a llegarnos propuestas. Y había propuestas, por ejemplo, llegaba una persona y decía, mira, yo soy pintor y yo hago pintura fractal. Entonces, los fractales, pues, resulta que son unas formas matemáticas que muchos de ustedes sabrán que son, ¿no? Se hacen, son matemáticas, pero, digamos, cuando uno las puede poner visualmente de una manera que es plásticamente muy estética. Entonces, uno decía, ah, bueno, pintura fractal, sí, ¿por qué no? Pero a mí me dejaba un poquito como que sí, pero no me basta. Otros decían, vamos a poner los grabados de Maurice Escher, ¿no? Que también son muy matemáticos, Escher, ¿no? El que pintaba esas, las manos que se pintan una a la otra y las escaleras que suben y bajan al mismo tiempo y los mosaicos que son peces y también son aves y que se, es un mundo matemático muy, muy inquietante. Entonces, decía, ah, pues, eso es arte y ciencia. Y yo decía, sí es, pero es que yo quisiera algo más. Porque una cosa es ciencia que tiene cualidades estéticas, como los fractales, digamos. Si pensamos que las matemáticas son ciencia, podemos dudarlo. Y otro es arte con fundamentos científicos, como podrían ser los grabados de Escher. Y a mí eso no me acababa de convencer. Yo dije, sí, está bien, y Leonardo da Vinci, lo que ustedes quieran. Pero yo quisiera entender profundamente por qué un solo individuo puede tener la misma sensación fisiológica de experiencia estética en una clase mecánica cuántica y en un concierto o con una novela. Eso es lo que yo quiero saber. Y entonces, bueno, finalmente, para la exposición se integró un equipo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero yo ya tenía pensadas un montón de cosas. Y al final de cuentas, la conclusión para mí fue la siguiente. ¿Qué me distinguía a mí como individuo? Pues que tengo un cerebro humano y el cerebro humano funciona de cierta forma. Y uno podría decir, bueno, todos tenemos nuestros gustos y nuestras convicciones y cada cabeza es un mundo. Pero la verdad es que eso no es tan cierto. Si uno se pone a ver a nivel de la percepción, o sea, del funcionamiento del cerebro, lo mecánico del cerebro, lo que está debajo de nuestros gustos y talentos y cosas de esas, digamos, el, ¿cómo diríamos? El trabajo más, el trabajo más, digamos, llano, más puro del cerebro, en ese todos funcionamos igual. Entonces, artistas y científicos estamos operando con una maquinaria de percibir el mundo que tiene ciertas características de fábrica. Perdónenme que hable así de un objeto tan exaltado como el cerebro humano, pero nos ayuda a entender un montón de cosas y lo vemos un poquito como un objeto que es producto de la evolución de nuestra especie. Y por lo tanto, es un mecanismo, una serie de sistemas que han evolucionado a lo largo de la historia de nuestra especie para resolver cierto tipo de problemas, igual que el resto de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está, tiene la forma que tiene y hace las cosas que hace porque está perfectamente adaptado a resolver ciertos problemas que tenían nuestros antepasados. Desde luego, mucho antes de la aparición de la civilización, no estamos hechos para la vida en la ciudad, ¿no? Estamos hechos para la vida como nómadas en bandas pequeñas, en la planicie gélida de la edad de hielo. Pero bueno, entonces, aquí está ese cerebro. Otra vez, discúlpenme por la analogía de la máquina y a quien le ofende, a mí francamente no me ofende en absoluto, que sea una especie de máquina. No es una computadora, ojo, nadie está diciendo eso. Por eso, las computadoras a lo mejor algún día llegan a igualarnos en cosas. Todavía no, a mí tampoco me ofende si algún día lo hacen. A lo mejor me da miedo, pero no me ofende. Miedo, pues. En fin, el caso es que todos tenemos, todos percibimos el mundo y hacemos todo lo que hacemos con esta misma maquinaria. Y para sugerir que de veras es cierto que todos funcionamos igual, independientemente de nuestros gustos, aquí tienen ustedes una prueba de percepción visual. Y la idea es esta. Si todo el mundo aquí ve lo mismo que veo yo, es que nuestros cerebros están percibiendo el mundo de la misma manera, aunque personalmente nos produzcan distintas sensaciones, la percepción es la misma. No sé si va a ser el efecto, pero bueno, aquí tienen ustedes eso. Fíjenla, viste en uno de los puntos de allá. A lo mejor ya conocen esta ilusión, era más novedosa cuando yo la puse la primera vez en esta charla, hace ya un número de años, ahora ya es muy conocida, pero eso no obsta para que me sirva como ejemplo de esto. Entonces, no sé si a la distancia y a ese tamaño se alcance a ver lo que pasa, pero si ustedes fijan la vista en un punto, pasa algo muy peculiar. ¿Sí o no? ¿No? A ver. Sí, más o menos. Si en realidad es más impresionante cuando lo puedo poner, si estuvieran más cerca. Bueno, si no lo ven, les digo qué es lo que tendrían que estar viendo, y si lo quieren ver, se acercan y no pasa nada y lo ven. ¿Pero qué ven? ¿Sí se ve? Se ve como, se mueve, ¿no? Todos vemos que se mueve. Claro que todo el mundo sabe que no se mueve, desde luego, ¿no? El movimiento no está ahí, está aquí, ¿no? Eso también está claro, ¿no? Entonces, en la medida en que todos vemos que se mueve en las condiciones adecuadas, quiere decir que nuestro sistema de percepción visual está haciendo exactamente lo mismo con la información que le llega, finalmente. Y esta ilusión la calculó una persona. Hay ilusiones que se descubren por casualidad. Esta no, esta está hecha deliberadamente por una persona que conoce muy bien el sistema de percepción visual de todo ser humano que tenga dos ojos funcionales. Quizá con uno no estoy seguro que funcione bien con un ojo, pero posiblemente sí. ¿Sí se ve o no? Hay ilusiones como aquella de... ¿Se acuerdan de esos libros que uno miraba y hacían tercera dimensión? Eso si solo te sirve un ojo no lo ves. Pero esto sí. Bueno, entonces, quiero decir que nuestro cerebro está haciendo exactamente lo mismo. Y esto lo uso no para demostrar que todos los cerebros funcionen igual, pero sí para sugerirlo fuertemente. Entonces, esta es una persona que sabe muy bien cómo funciona nuestro sistema de percepción visual, porque como ustedes saben, no es solamente que se abran los ojos como cámaras al mundo y el mundo entre con toda su indiscutible e impepinable realidad y se nos imprima en la psique, ¿no? Sino que en realidad aquí se recibe la luz en las retinas y las retinas mandan esa información por el nervio óptico y se distribuye por distintos departamentos cerebrales que analizan la información en secuencia y analizan distintas partes de la información. Por ejemplo, hay un departamento cerebral encargado de distinguir qué puntos de la imagen son más brillantes que otros. Hay otro departamento cerebral, que viene después, que dice dónde hay líneas verticales y dónde hay líneas horizontales. Hay otro departamento cerebral que se encarga de ver las cosas que están inclinadas y así se va distribuyendo por departamentos cerebrales que acumulan análisis de la imagen hasta que se nos ofrece a la conciencia, sepa Dios cómo, pero se nos ofrece a la conciencia lo que vemos e interpretamos como la realidad. Entonces, todos nuestros cerebros están haciendo lo mismo. Yo quisiera sugerir que lo mismo pasa con todos los demás sentidos, la propriocepción, el oído, el olfato, el gusto, todas las diversas gamas de tacto que hay, que resulta que hay varias, ¿no? No tenemos un solo sentido del tacto, son no sé cuántos, son el de la temperatura, el de la rugosidad, etc. Entonces, todos nuestros cerebros están haciendo lo mismo con la información. Y esto nos sugería a los que construimos esta exposición que en realidad el secreto es en ver qué están haciendo todos los cerebros humanos y a ver si encontramos algo en común que nos explique por qué hay arte, por qué hay ciencia y por qué se puede sentir esa misma sensación en una sola persona. Y decidimos buscar cuáles son los problemas centrales que tenía que resolver un cerebro de este bicho que es el ser humano en el entorno en el que vivían nuestros antepasados. Porque otra vez, ¿no? Sabemos que la civilización tiene escasos 10.000, 15.000 años. Ese es muy poco tiempo para alterar un organismo por evolución, un organismo de este tamaño, en 15.000 años no cambia. Hace 15.000 años nuestros antepasados eran Homo sapiens sapiens y eran exactamente iguales a nosotros e incluso se puede decir que hace 50.000 y hace 100.000 y hace 200.000 ya eran este bicho, ¿no? Entonces, la civilización no ha cambiado realmente como funcionamos. Esa es también parte de la idea de esta exposición. Parte de los supuestos que están abajo de la exposición es que las cosas que hace un cerebro humano o del bicho que sea vienen de los problemas que tuvo que resolver en el entorno en el que evolucionó. Entonces, estamos buscando esos... Entonces, nos dedicamos a buscar cuáles serían esos problemas que tenía que resolver. Y el primero es este. El primero es, pues, observar la naturaleza, no solo con la vista, sino con todo nuestro sistema de percepción y detectar patrones. Y resulta que somos muy buenos para detectar patrones. Somos tan buenos para detectar patrones que a veces los detectamos hasta donde no los hay. Pero eso no importa. Esa es una peculiaridad muy interesante de todo el organismo humano y de todos los organismos que resuelven los problemas suficientemente bien, pero no perfectamente bien. Y esa es como la huella de la evolución por selección natural. A veces se usa para decir, bueno, miren, es como la columna vertebral que tenemos nosotros. Para un organismo que camina erguido, si ustedes fueran... Si les pidieran diseñar el organismo ya erguido, pues un buen ingeniero diría, la columna va en el centro, ¿no? ¿Qué hace hasta atrás? Donde además a los 40 años, 45, nos empieza a doler la espalda porque es pésimo lugar para poner la columna. Bueno, este error de diseño, digamos, es que venimos de otros organismos que no caminaban erguidos y esta ha sido una adaptación suficientemente buena para hoy, pero no perfectamente buena. Entonces, justo esas imperfecciones en los organismos son las que nos sugieren fuertemente que atrás hay una historia evolutiva, no hay cosas de esas. Con el cerebro igual. Resuelve los problemas suficientemente bien, pero no es perfecto. Entonces, tenemos un sistema muy... Un sistema para detectar patrones y a veces se sigue de largo. Entonces, por ejemplo, esta es una foto que me cedió un fotógrafo en aquellos tiempos de la exposición. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba el pobre hombre, pero el caso es que aquí ven ustedes las estribaciones de una montaña y en las arrugas de los cerros, no sé si en estas condiciones de iluminación se alcance a ver, pero uno puede ver figuras, ¿no? Siempre que vemos este tipo de arrugas y ondulaciones, nuestro cerebro inmediatamente empieza a buscar patrones porque está ávido de interpretar el mundo y de no dejar el mundo sin interpretación. Y en esta necesidad de no dejar el mundo sin interpretación, encontramos lo que sea. Entonces, ¿alguien ve algo ahí? No importa que no lo vean porque no hay nada. ¿Sí? ¿Dos personas? ¿Por qué no? No voy a decir... Muchas gracias. No voy a decir que no porque en realidad no hay absolutamente nada. Yo les puedo decir que yo veo un perrito, pero no les voy a imponer mi perrito porque mi perrito es mío. Les voy a enseñar mi perrito para ver si lo ven. Bueno, aquí está la orejita, un ojo, el hocico, la nariz, el lomo. Ahora, no pasa nada si no ven mi perro porque ahí no hay ningún perro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se ve el perro? O lo que... Sí, un pato, ¿por qué no? El caso es que nuestro cerebro está tratando de interpretar... O sea, el cerebro a lo que le tiene terror es al dejar el mundo en el vacío interpretativo. Entonces, siempre estamos buscando patrones y a veces encontramos patrones que en efecto están ahí y a veces encontramos patrones que no necesariamente están ahí, pero no ha sido suficientemente grave como para que le cueste la vida a un antepasado y entonces hemos ido heredando esta capacidad más o menos buena de encontrar patrones. Aquí hay otros ejemplos. Estas eran unas fotografías que venían de una revista que llegaba a mi casa cuando yo era niño. La hacía el National Geographic gringo y entonces en la parte de atrás de la revista siempre venían enigmas fotográficos, ¿no? Y una vez salió esto, entonces ahí hay un montón de objetos naturales en los que por supuesto uno que ve, caras, ¿no? Y se han hecho un montón de experimentos. Ustedes pónganle a un cerebro humano dos puntos y una rayita así y el cerebro dice, cara. Y no es que uno diga, ¿qué veo ahí? A ver, creo que veo... No, el cerebro no espera que uno decida qué ve. El cerebro dice, cara. Y por eso funcionan los smileys y los emojis, porque inmediatamente ya sabemos que eso quiere decir rostro. Y no solo rostro, sino expresión. ¿Se fijan? Estas no solo son caras, sino que hay hasta expresiones en las caras. Y evidentemente, pues una cebolla no tiene expresión, ¿verdad? A menos que digan que una cebolla llora. No, una cebolla nos hace llorar, pero la cebolla misma no sabemos qué siente, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos incluso emociones y no solo caras. Esta, al mes siguiente salió esta. Ahora son objetos artificiales. Y lo mismo, ¿no? Ahí no solo vemos rostros, sino vemos expresiones concretas, ¿no? Yo, francamente, no me fiaría de este... De este... Lo que sea, ¿no? Y la pobre casa está aterrada. En fin. Y reconocemos la misma expresión, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestros cerebros están haciendo lo mismo y están viendo patrones, pero quizá aquí, pues, se les está pasando la mano y están viendo más patrones de los que conviene. Esta es una historia que me encanta. Aquí hay otro patrón. Esta es una foto. La cara de Marte, ¿no? Me da mucho gusto que la conozcan. Esta es una foto que tomó en 1976 la sección orbitadora de la misión Viking a Marte que consistía en dos satélites que se quedaban orbitando Marte y dos laboratorios que bajaron a la superficie y se posaron en la superficie de Marte. Los que tengan suficiente edad se acordarán. Yo me acuerdo la primera foto que vi de esa misión. Yo me fui de espaldas. Fue así una emoción muy profunda. Pero yo tenía 12 años y era súper fan de esas cosas. El caso es que esta es una foto que mandó el orbitador. Y claro, cuando llegó a la NASA, los científicos dijeron ¡Ah, jaja, qué chistoso! Se vio una carita, ¿no? Y la publicaron. Bueno, pues ya se imaginarán, como dicen en los memes, ¿qué crees que pasó después? ¿Qué creen que pasó después? Bueno, lo que pasó después es que, por supuesto, en los medios de comunicación, en todo el mundo, no dijeron ¡Ah! Haga hasta la prueba de que en Marte hay una civilización de ingenieros que por alguna razón construyen monumentos en forma de la cara de una especie que no es de ese planeta y que solo se ve desde órbita. Bueno, pues es un poco raro. Son unos ingenieros un poco extraños, pero eso es lo que interpretaron. Dijeron, ¡ahí está la prueba! ¡Ay, viene inteligente en Marte! Y construyen monumentos para que los veamos nosotros. Bueno, ¿y cómo saben cómo somos nosotros? A menos que esa sea la cara de un marciano. Vayan ustedes a saber. El caso es que, pues sí, quítenle ustedes la idea a quien quiera, quien tenga muchas ganas de creer en estas cosas, quítenle la idea de que eso es, a propósito, de que eso de veras es una cara. Sin embargo, años después, y en 2004, con cámaras mucho más, con más resolución, con mucho mejores cámaras, con más resolución, en órbita alrededor de Marte, se pasa y se toma una fotografía del mismo montículo con mejores cámaras a distinta hora del día cuando el Sol está dando de otra manera que no causa las mismas sombras y lo que pasa, lo que sale es esto. Entonces digo, yo no sé, ahí ya, esta ya no es la cara de Marte, esto es, bueno, en México hay un pan que se llama el bolillo y ese es el bolillo de Marte, no sé, es como el pan de panadería normal. Pues este es el bolillo de Marte, si acaso, pero la cara ya no está muy clara, y es exactamente el mismo montículo. Entonces, ¿qué pasó? Pues otra vez, las condiciones conspiraron para engañar a nuestro sistema de percepción y creer que estábamos viendo una cara, porque además, un asunto muy importante, los que saben de estas cosas nos dicen, el cerebro tiene predilección por estar viendo en todos lados caras y animales, pues sí, que era lo que les importaba a nuestros antepasados de las planicies gélidas que tenían que huir del tigre de dientes de sable y del prójimo de la otra banda que quería quitarnos la comida. Pues claro, lo que quieres es reconocer caras y bichos, lo que te comes y de lo que te tienes que cuidar, básicamente. Entonces, por eso tenemos esa, digo, nadie ve en las estribaciones de las montañas un refrigerador, el refrigerador era menos importante en aquella época. Entonces, esa es una de las cosas que hacen los cerebros humanos y fíjense cómo esto sugiere una cosa muy divertida e interesante, pero muy explotable y es que, pues, encontramos más significado del que estrictamente hay cuando lo probamos ya con la ciencia y con otras cosas, ¿no? Y eso puede ser muy bueno para nuestros propósitos de hoy, ahorita vamos a ver por qué. Otra habilidad del cerebro humano es no solo encontrar estos patrones, sino con muy poca información, completar la información que falta a partir de nuestra experiencia o lo que ya traemos programado por la evolución en nuestro cerebro. Y esta es la famosa ilusión del triángulo de Canizza, lo ilustra muy bien. Y seguramente, no tengo yo ya que explicar, ahí tenemos tres discos, a estos discos les falta un sector y los sectores que faltan están alineados ingeniosamente para sugerir que podrían ser tres formas circulares sobre las cuales alguien puso un triángulo que tapa esos sectores, ¿no? Entonces, lo chistoso es que uno ve un triángulo, no ve nada más discos a los que les falta un pedacito como un Pac-Man, ¿no? Uno ve, uno que ve, uno ve un triángulo. Es más, a lo mejor voy a decir una tontería, pero se ve más blanco adentro que afuera, ¿no? Prácticamente se ven los lados del triángulo y desde luego no tengo yo que explicarle a nadie que ahí no hay lados del triángulo y que no es más blanco adentro que afuera. Se pueden acercar y ponerse aquí y verlo así y van a ver que no hay, pero ya lo saben, por supuesto. Entonces, ¿qué rayos está pasando? Número uno, ¿todo el mundo lo ve? Sí. Entonces, otra vez, nuestros cerebros están haciendo exactamente lo mismo con esta información. Ahora, fíjense que no es, ay, no sé qué veo, me voy a inventar qué veo un triángulo, es el cerebro nos presenta a la conciencia, el cerebro hace un trabajo previo a la conciencia y nos presenta a la conciencia un triángulo ya construido e impepinable, no podemos, uno no puede sustraerse a ver un triángulo ahí, eso es lo que es increíble. Entonces, hay muchas explicaciones muy divertidas, bueno, no, hay una muy interesante que es, la información que llega a la retina no viene ya, no, es interpretable, o sea, cuando vemos estamos interpretando, no es que la realidad nos entre con, no, que la realidad es tan, tan fuerte y tan real y tan clara que nos entra a las retinas y entonces abro los ojos y veo la realidad, no, es nuestros, quizá nosotros no, pero nuestro cerebro antes de nuestra conciencia está interpretando la información y se podría interpretar de varias maneras, entonces lo que está haciendo aquí el cerebro, parece ser, es que dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se dé esta configuración de cosas y que no sea porque hay un triángulo encima de unos círculos? Pues la probabilidad es estrictamente cero, el cerebro no cuenta con que hay un ingenioso neurocientífico que está ideando estas cosas, dice, en la naturaleza si yo veo esos discos pues es que hay un triángulo encima, entonces pone el triángulo, ¿no? Simplemente, es un objeto está delante del otro, eso es una cosa que hace muy bien el sistema de percepción visual, nos dice que cosas están delante de otras entre otros signos porque unas cosas tapan a otras, entonces nos pone el triángulo, entonces bueno, encontramos patrones y completamos patrones y ese completar patrones nos sirve para leer entre líneas, ¿no? para con poca información nosotros urdir una historia más completa, ¿qué son los chismes? si no cuando te dicen pues el otro día vi a fulano y a mengana y no te digo más, y por supuesto uno, los chismes y muchas otras cosas, por ejemplo, la literatura, aquí hay una frase, no salió, ahí está, los escritores de novela, cuando escriben libros para enseñarnos a los demás cómo escribir ficción, una cosa que dicen absolutamente todos es siempre es mejor mostrar y no decir, ¿qué quiere decir? no, este, siempre es mejor describir acciones en las que se ve el mensaje y no tanto decirlo directamente, y un ejemplo podría ser esta frase, que me la inventé yo, pero podría, imagínense que es una frase de Dostoyevsky o de Tolstoy, ¿no? entonces, ¿qué sugiere esta frase? cuando uno ve esta frase, pues no necesitan decirle qué siente Ana Mikhailovna por Sergei Dmitrievich, ¿no? la otra hubiera sido Ana Mikhailovna estaba loca por Sergei Dmitrievich, pero no es tan elocuente como la acción, como mostrar a Ana Mikhailovna en acción y mostrar que sus acciones nos dicen qué siente Ana Mikhailovna, eso es mucho más fuerte, y mucho más elocuente, ¿de qué está haciendo uso el escritor de ficción cuando usa esta técnica de mostrar y no decir? pues justamente de nuestra capacidad de completar patrones y de información, entonces aquí está una aplicación directa de esta forma de operar del cerebro humano en una de las artes, y otra cosa muy interesante es una pequeña peliculita que les quiero mostrar para lo cual por problemas técnicos voy a tener que salirme de esta presentación, la tenía metida en la presentación pero falló entonces la tengo que poner aparte, este es un experimento que hizo un director soviético que se llamaba Lev Kuleshov en los años 20 y lo hizo también el famosísimo Sergei Eisenstein que es otro director soviético de la época y entre ellos dos inventaron una técnica que hoy damos ya por entendida en las películas que es la técnica en la que por ejemplo vemos a una muchacha amarrada a las vías del tren luego vemos un tren que se acerca y luego vemos un cowboy que viene a toda velocidad y esa juxtaposición de escenas nos cuenta una historia que no está en las escenas individuales está en su juxtaposición y otra vez es aprovechar nuestros las fallas si ustedes quieren o las peculiaridades de nuestro cerebro de nuestra percepción para contarnos una historia de una manera más elocuente y el experimento era este pusieron un público eran los primeros años del cine el cine era poco más todavía que teatro filmado se ponía una cámara y los actores ya era un poquito más pero digamos el primer cine era ponías a los actores enfrente y la cámara no se movía se encendía la cámara y los actores actuaban enfrente como si estuvieras en el teatro no se había llegado mucho más lejos y estos dos directores inventaron esta técnica maravillosa que se llama el montaje pero para hacerlo hicieron experimentos y este es el famoso experimento de Kuleshoff en que pusieron un grupo de gentes como el grupo experimental y les pusieron esta película ah, no a esa hora tengo que hacer ah, sí ahí está entonces yo no voy a decir nada claro nosotros espectadores de cine avesados pues tal vez ya no nos impresione tanto bueno, ahí se repite básicamente como ustedes ven lo que es es varias escenas y luego la cara de un actor y al final le preguntaban a la gente bueno, ¿qué opinas? y decían no, qué bárbaro qué actorazo fíjense como nada más sin mover hacer ni una mueca ni nada demuestra en el primer caso el plato de sopa pues la desesperación el hambre no poder comer y en el otro el dolor de la niñita muerta y en el otro quizá la lujuria de que de la chica en el diván ¿no? qué bárbaro qué actorazo lo que no sabían estas personas es que el director le había dicho al actor mira tú pon cara de palo y yo te voy a grabar el actor posiblemente ni siquiera sabía para qué entonces el actor puso cara de palo y se puso frente a la cámara lo grabaron y luego el director filmó las otras escenas y las intercaló con trozos de la cara de palo del actor entonces lo que descubrieron con eso eso que llaman ahí el efecto Kuleshov es que por simplemente estar juxtapuestas dos imágenes uno les da una interpretación coherente digamos entonces si primero veo una cara o si primero veo un plato de rica sopa o un ataúd con una niñita dentro y luego veo una cara pues esa cara debe estar expresando en el primer caso hambre y en el segundo dolor ¿no? y el cerebro te lo pinta ¿no? para nosotros digo yo sé que nadie a lo mejor si vieron la cara de palo la gente en la época no si reaccionó así de esa manera ¿no? que bárbaro se ve la expresión de dolor este es un gran actor ¿no? entonces fíjense cómo se pueden usar esas peculiaridades del cerebro ay no veo cuál era la para en este caso para hacer literatura y cine bueno ¿y para qué quiere hacer un cerebro humano todas estas cosas tan interesantes? pues las quiere hacer sostengo yo sosteníamos en la exposición sostiene mucha gente no es demasiado original ¿para qué queremos hacer todas estas cosas? pues volvamos otra vez al entorno primigenio en el que vivían esos antepasados pues ellos no podían ir a la tiendita en la noche al súper y comprarse unas frutas y un yogur pues estaban vivían a salto de mata y había que estarse protegiendo del tigre dientes de sable de la otra tribu de los elementos ¿no? entonces lo que tenía uno que hacer es predecir que iba a ser el entorno o el prójimo que es parte del entorno ¿no? y en la exposición sosteníamos que todas estas habilidades son un poquito para tener más capacidad de predicción sobre la naturaleza y eso no solo lo hacemos los humanos desde luego ¿no? yo creo que una gran cantidad de mamíferos lo hacen y muchos otros yo creo que todos los organismos en general tienen cierta capacidad de predecir para sus fines por lo menos ¿no? pero los humanos lo hacemos de una manera muy especial podríamos decir que el lema principal de la vida humana y del cerebro humano es ese ¿no? predecir y perecer en lugar de publicar y perecer como en el mundo ese ya es del humano académico ¿no? pero antes de publicar y perecer hay que predecir o perecer ¿no? y lo que puse ahí es una foto del cometa Halley en su regreso a nuestras vecindades en 1986 porque ese yo creo que es un ejemplo supremo de nuestra de hasta dónde hemos llevado esa habilidad de predecir con la que ya nos había dotado la naturaleza todos tenemos esta habilidad ya de nacimiento digamos pero con la ciencia la hemos llevado a un nivel pues mucho más mucho más impresionante y pongo el cometa Halley porque quizás sea el primer ejemplo de una predicción de este tipo mucho más avanzado desde el punto de vista de la ciencia Halley era un señor que era amigo de Isaac Newton en el siglo XVII y XVIII y entonces Halley había estado checando se estudiaba como los registros de pasos de cometas del pasado reciente y no tan reciente y se dio cuenta que en toda había no cada había cometas había muchos cometas en el año fulano pues hubo cometa y en el año mengano también y hay un montón pero él detectó que entre todos esos cometas cada alrededor 75 años había cometa y dijo ah bueno pues esto es un patrón que a lo mejor sugiere que es el mismo objeto que está regresando ahora que ya sabemos se podría haber dicho Halley gracias a mi amigo Newton se podría haber dicho Halley ya sabemos cómo se mueven las cosas en el sistema solar la ley de gravitación universal bla 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 ecuaciones diferenciales y ña 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 puedo hacer predicciones entonces Halley dijo quizás este sea un mismo objeto que está volviendo y si ese fuera el caso entonces tendría que volver en tal fecha lo dijo acto seguido se murió pobrecito bueno no acto seguido en el ínterim se murió en algún momento y el jometa volvió puntual en el momento en que había dicho Halley entonces bueno esta capacidad de predecir con la ciencia la llevamos a un nivel muy superior al de cualquier otro bicho pero ya la traíamos nosotros y para eso puede ser que tengamos este cerebro que tan ávido de encontrar patrones y significados y repeticiones y darle sentido ¿no? hacer armar historias coherentes con la información que nos entra y a veces historias coherentes aunque falsas pero coherentes siempre tratamos ¿no? ya no les puedo contar pero bueno a lo mejor después si nos da tiempo pero hay ciertas enfermedades de la percepción una de ellas salió un doctor house alguna vez el individuo que le habían cortado que tenía un brazo amputado pero que la gente a la que le amputan miembros lo siente ¿no? y les puede dar comezón les puede dar dolor y una forma de quitarlo es con una caja que se llama creo que la caja de Ramachandran la terapia de espejo que la inventó un neurocientífico creo que la inventó Ramachandran que es un neurocientífico hindú estadounidense muy famoso que consiste en meter el brazo bueno y el brazo amputado en una caja especial con unos espejos distribuidos de tal manera que uno con los ojos se ve los dos brazos claro el amputado es el reflejo del otro y entonces el cerebro a la hora que ve que tiene dos brazos uno puede hacer una terapia en que los mueve los mueve y entonces con eso el cerebro se convence de que todavía tiene su otro miembro y dice ah pues lo estoy moviendo y se le quita el dolor exacto es la única terapia que hay exactamente y ya tiene desde los años 80 no sé si incluso un poquito más pero bueno esto sugiere otra vez el asunto de que el cerebro arma historias coherentes con lo que con lo que percibe hay otra enfermedad muy chistosa que es que hay enfermos que de pronto no reconocen si tienen una pierna por ejemplo pero dicen no esta pierna no es mía entonces están en un hospital y la persona dice esta pierna no es mía y la persona no está ni drogada ni dormida ni borracha ni nos está engañando pero de repente una persona perfectamente lúcida y normal en todo lo demás se convence de que la pierna no es suya eso es una enfermedad se repite es una cosa tipificada y le dicen oye pero entonces ¿quién es? ¿qué hace ahí? y dicen no ese se la debe haber dejado fulano que vino a visitarla a lo mejor dejó ahí y la persona está perfectamente cuerda y normal y a veces llegan al extremo de si esta pierna no es mía y la echan de la cama por supuesto el cuerpo se va detrás de la pierna y se caen pero esto también se explica por el mismo sistema de los espejos de Ramachandran que es el cerebro tiene ahí una cosa que falla en la que esta pierna no es mía pero entonces al mismo tiempo se inventa explicaciones de por qué está ahí la pierna y no es la persona que está conscientemente armando una explicación es como el triángulo de Kanitsa y todo lo demás que ya viene pre-conciencia el cerebro ya está ya le armó esa explicación bueno entonces esas cosas hacen nuestros cerebros y aquí hay un ejemplo de predicción que me parece de un gusto insuperable de un buen gusto maravilloso que es la pirámide de Chichen Itza en Yucatán en la península de Yucatán en México se supone que es un video si está caminando entonces como ustedes seguramente saben esta pirámide está construida de tal manera que al atardecer en los días de equinoccio la sombra de esta arista de la pirámide se proyecta sobre el mudo de la escalera de tal manera que hace esa especie de serpiente que conforme va bajando el sol se ve bueno hace eso que vieron ustedes ahí no es exactamente un ondular pero se ve es un efecto visual muy bonito entonces mucha gente ve ahí va a ese lugar en los equinoccios y lo venera como si fuera magia pero lo más bonito del asunto es que no es magia creo que eso es lo más maravilloso justo de esa pirámide es que no es magia es producto de unos grandes astrónomos y arquitectos que tenían mucho tiempo de estar observando ya que por fin se asentaron en un lugar y se quedaron quietos porque cuando te mueves mucho no puedes observar eso te quedas quieto en un lugar entonces puedes empezar a observar un montón de cosas que hace el cielo y en el cielo ves patrones ves repeticiones y entonces aprendes a medir el tiempo y aprendes a hacer un montón de cosas y básicamente inventas la civilización con solo mirar el cielo pero lo que hicieron estas personas es ya que estaban en un lugar observaron que el sol pues a veces se ponía por ahí y unas lunas después unos días después se ponía por otro lado y se ponía por otro lado y dijeron ah mira el sol se mueve la posición por donde sale y se mete cambia con más tiempo se pudieron dar cuenta que llegaba hasta un extremo y se regresaba se devolvía llegaba hasta otro extremo y se devolvía y los extremos siempre eran los mismos esa es una observación que lleva un poco más de tiempo pero una vez que uno la hace y detecta esa repetición puede decir bueno acá están los extremos ¿cuál es el punto medio? ah pues es aquí y puede aprender a predecir en qué momento el sol va a llegar al punto medio o a los extremos porque en el ínterin uno ya pudo haber observado que cuando el sol está cerca de uno de esos extremos hace más calor o llueve o vienen los mamuts o crecen las frutas silvestres en la montaña o alguna de esas cosas que vienen por ciclos y que por supuesto están relacionadas con los movimientos del sol y uno dice ah pues mira el sol me permite predecir eso y también uno puede decir bueno y dónde está el punto medio de esos dos extremos y esos son los equinoccios y simplemente esta pirámide es un marcador de equinoccios ¿qué tiene que hacer una persona para construir la pirámide? pues es haber observado eso y luego orientar la pirámide de tal suerte que en el punto medio entre los dos extremos del sol del ponerse del sol se proyecte quede en línea recta la arista con el muro de la escalera simplemente es un problema de orientación de hecho si uno es suficientemente hábil yo puedo reorientar la pirámide para que esto pase el día de mi cumpleaños ¿no? tranquilamente es muy chistoso porque uno puede decir no tiene más ciencia y sin embargo fíjense que cuan más maravilloso es que sea así y no que sea una especie de magia de que el sol hace cosas raras ¿no? sino que al revés es un producto de la observación de seres humanos con mucho tiempo que perder y sin Facebook ni Netflix ¿no? entonces bueno creo que este es otro ejemplo magnífico de para qué usamos nuestras habilidades de predicción de paso también es un ejemplo que tiene un alto contenido artístico pero este tipo de construcciones en la arquitectura precolombina muchas veces no son solamente porque hace un bonito efecto desde luego son efectos especiales espectaculares ¿no? este cortesía del periodo clásico de la época maya pero pero no solo son efectos especiales sino que también tenían una utilidad práctica ¿no? la predicción de cuando hay cuando hay que sembrar cuando hay que cosechar etcétera etcétera entonces al final después de todas estas reflexiones en el equipo de la exposición dijimos bueno ¿y qué? ¿y el arte y la ciencia qué? entonces consideramos otra idea muy interesante que sostienen algunas personas que quieran explicar el funcionamiento de nuestro cerebro en estos términos evolutivos que he estado mencionando aquí de los cuales por cierto se vale disentir desde luego esta era una suposición de la exposición que eso se valía y era razonable y una de estas cosas que dicen es cuando estamos haciendo cuando estamos llevando a cabo este tipo de estas actividades que hace nuestro cerebro porque son buenas para nuestra supervivencia generalmente viene asociado con una sensación de placer ¿no? entonces desde luego está el placer asociado a todas esas cosas que hacemos para vivir y dejar descendencia todas esas están relacionadas con placeres obviamente los de comer y la reproducción son evidentes pero hay otros también no los de entender cosas encontrar patrones que si encajan tenemos siempre un pequeño una pequeña sensación de esa sensación de eureka viene asociada con una descarga de placer en fin el caso es que la naturaleza nos ha dotado de unas sensaciones de placer cuando estamos haciendo las cosas bien digamos cuando estamos haciendo cosas que promueven nuestra supervivencia y sobre todo nuestra reproducción entonces luego para reproducirse primero hay que vivir suficiente para reproducirse pero lo importante es dejar descendencia eso es lo fundamental para la naturaleza la evolución etcétera entonces dijimos bueno a lo mejor es que este encontrar de patrones está también asociado a una sensación de placer y yo creo que sí todos encontramos placer en la estructura en el orden cuando detectamos orden simetría todas esas cosas nos producen satisfacción una satisfacción una sensación de ah que bonito esto está bien pues entonces dijimos no habrá un placer asociado a la idea de forma y a la idea de estructura y si lo hubiera entonces eso nos podría explicar tanto nuestro impulso por hacer ciencia como por hacer arte y para decirlo de una manera muy sencilla que se puede analizar desde luego es la ciencia sería el placer que nos da encontrar esos patrones en lo que por lo menos parece externo a nosotros también se puede discutir que tan objetivo es la ciencia y bla bla pero digamos para decirlo muy sencillamente en la ciencia estudiamos cosas que parece por lo menos que están muy afuera de nosotros y que tienen cierto grado de objetividad ¿no? lo digo con un público ilustre como ustedes tengo que ser así de cuidadoso a lo mejor no sería yo tan puntilloso con otros públicos decía no pues la ciencia es esto y se acabó entonces digamos que la ciencia es proviene el impulso por la ciencia proviene del placer que nos pueda dar encontrar esos patrones allá afuera en la naturaleza y el arte podría ser el placer recíproco de formarlos nosotros de crearlos nosotros a partir de cosas que vemos experimentamos o imaginamos ¿no? pues para decirlo muy sencillamente esa podría ser la relación profunda y desde luego cuando esta esta explicación a mí me dejaba muy satisfecho y me explicaba la experiencia de la mecánica cuántica y algunas otras de ese tipo que decías ¿pero por qué rayos estoy yo llorando de emoción estética en una clase de mecánica cuántica? esto me lo explicaba muy bien y era la idea central de la exposición es el placer de formar que viene de las capacidades que tiene nuestro cerebro para hacer predicciones y sobrevivir mejor hoy que ya no es tan necesario hacer ese tipo de predicciones ya vivimos en mal que bien aunque parezca que no vivimos desde luego en una sociedad mucho más regular y repetitiva y menos peligrosa a veces uno no lo cree ¿no? pero es mucho menos peligrosa que el entorno en el que vivían nuestros antiguos mucho menos pero por no hay medida ¿no? ya no necesitamos tal vez estas habilidades en la vida cotidiana y a 24 horas al día y entonces ahora también las usamos para otras cosas como la ciencia y el arte entonces en la exposición había secciones donde mostrábamos estas ilusiones todas estas cosas que les platicé estaban ahí expuestas en exhibiciones de museo era una exposición que queríamos que fuera itinerante lo fue no sé dónde está guardada ahora pero había todo esto estaba platicado en objetos y había estaba la ilusión esa y estaba el triángulo y cosas así y luego pusimos una sección donde había juegos como este este es un no había esa estructura que ven ahí lo que había es un una caja donde estaba lleno de palitos así como esos de ahí que ven ustedes de 5 por por 2 por 1 ¿no? esos palitos había miles y miles y miles de palitos y ahí estaba entonces la idea es pues a ver ni siquiera había instrucción ahí estaban los palitos y una mesa ¿no? porque la idea desde luego una exposición como esta pues no vamos a decirle al público todo lo que tiene que pensar y hacer todo son sugerencias así de estilo pues tenían esa sección muy bonita que a mí me gustaba mucho que poníamos escenas de películas y les poníamos músicas alternativas la original de la película y otras y otras músicas nada más para que se viera como simplemente por juxtaponer la imagen con una banda sonora distinta cambiaba totalmente tu percepción ¿no? entonces por ejemplo había una la escena famosa de de ¿no? de psicólogos sí de psicosis ¿no? en la regadera en la ducha perdón le poníamos una música muy alegre y muy bonita y luego una música como muy new age y la percepción era pero totalmente toda la exposición era a base de ese tipo de cosas ¿no? es decir miren como el cerebro está interpretando y como lo podemos hacer cambiar de interpretación de una manera muy sencilla y al final bueno estaba eso y un día bajo yo a ver como iba mi exposición estaba la teníamos en el museo es itinerante pero esa vez la teníamos ahí en el museo y bajo yo a ver qué y me encuentro esa estructura hecha con todos esos palitos ven o sea cada una de estas cosas es uno de esos palitos ¿quién fue la persona chiflada? ¿cuánto tiempo se tardó? ¿y qué lo movía a hacer esto? bueno entonces creo que fue la demostración clarísima de que la exposición estaba resultando ¿no? porque bajé me encontré eso y dije pues aquí sí funcionó aquí está una persona que no resistió ponerse a construir algo con los palitos e incluso le dio cierta tiene ciertas sí tiene principios estéticos tiene tiene patrones no se repite este patrón y luego este patrón se repite está tiene cualidades estéticas muy claras ¿no? entonces aquí está una persona que ilustró a la que la exposición funcionó perfectamente entonces bueno este era el placer de formar que nosotros además más adelante que parábamos con otro juego de armar también muy famoso pero muy distinto que puede ser esto desde luego estos son Watson y Crick en 1953 con su modelo de la molécula de ADN que finalmente es lo mismo entonces la idea es una explicación científica es una manera de ordenar información acerca del mundo que construye una historia coherente por lo menos construye una historia coherente que explica las cosas y una obra artística pues es un poquito lo mismo es también una construcción con ciertas características una construcción coherente hecha con información del mundo de nuestra experiencia de nuestra imaginación del artista y todas esas cosas entonces equiparábamos la obra artística con la teoría científica diciendo pues básicamente es lo mismo es lo mismo en cierto sentido profundo es lo mismo aquella torre y esta explicación científica de la molécula de ADN y luego el resto de la exposición se dedicaba a explicar no a sugerir algunos motivos comunes entre la arte y la ciencia alguien tiempo después una persona muy importante en museos y que sabía mucho me dijo pero solo señalaste las convergencias y yo dije ¿cuánta razón tienes? desde luego también hay diferencias pero bueno vamos a señalar aquí las convergencias que no son menos interesantes de hecho son más interesantes que las divergencias porque son menos no nos las enseña no siempre nos dicen arte y ciencia son cosas separadas el artista de la clase y el científico son personas totalmente distintas no se pueden llevar y aquí estamos viendo que pues realmente no entonces buscábamos motivos comunes más convergencias entre el arte y la ciencia y encontramos algunas por ejemplo este es un cuadro de Salvador Dalí lástima el proyector está cambiando los colores de una manera un poco incómoda entonces les voy a tener que explicar exactamente qué se debe ver porque no se ve muy bien esta se llama Gala mirando el Mediterráneo y en los colores correctos uno distingue por supuesto aquí la figura de Gala que es la mujer de Dalí bla 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 y si está mirando el Mediterráneo pero esos cuadritos cuando uno los ve como están ustedes a lo lejos ahora si me conviene que estén lejos desde luego no solo se ve a Gala mirando el Mediterráneo se ve otra cosa y ustedes ven claramente que es otra cosa por alguna razón que habría que preguntarle a Dalí es Don Abraham Lincoln pero la idea aquí lo bonito es en la obra artística ocultar significados ocultos en la obra artística y luego cada quien puede interpretar por qué Dalí puso a Lincoln ahí no importa cada quien esta información le pegará a cada quien en la psique como sea no creo ni siquiera que Dalí haya querido que interpretáramos una sola cosa el artista no necesariamente tiene un mensaje como nos decían en la escuela no, el artista es yo hago esto y que te pegue en el cerebro como tú quieras y luego también hay veces en que en la información científica también encontramos significados ocultos y que mejor que esta imagen también un poco cambiada de una de las imágenes que acabamos de ver del telescopio James Webb la verdad es que hasta ayer en la mañana yo tenía aquí una imagen del telescopio Hubble porque era más o menos lo mismo pero dije no si voy a dar la charla hoy tiene que ser la del James Webb entonces ahí está la imagen del James Webb es una de las muchas imágenes este es un trozo de cielo muy pequeñito es lo que vería uno si mirara a través de una pajita para soda ¿no? en una larguísima exposición y desde luego uno puede ver pues puntitos y rayitas y colores y es muy bonita uno se puede quedar a ese nivel y es perfectamente satisfactoria pero desde luego esto tiene mucho muchas más cosas ¿no? entonces uno puede saber que salvo estos tres puntos de acá con los rayos todo lo demás cada puntito de esos es una galaxia y es una galaxia cada una con cientos de miles de millones de estrellas o sea que aquí hay cientos de miles de millones de estrellas y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí entonces bueno ese es un primer significado otra es que aquí se ven estos destellos extraños y uno puede decir ¡ay qué bonito! debe ser la cámara pero si uno le rasca más resulta que eso es una cosa que se llaman lentes gravitacionales y eso son imágenes de galaxias que están detrás de un objeto que está entre nosotros y esas galaxias y resulta que es la gravedad de ese objeto la que está actuando como una lente para distorsionar la luz como explica la teoría general de la relatividad de Einstein la gravedad no es una fuerza entre dos objetos con masa es una distorsión del espacio-tiempo y eso quiere decir que un objeto con gravedad puede distorsionar la luz y hacer un efecto como las lentes cuando uno pone una lente y que ve y de hecho esas lentes gravitacionales hoy se usan como telescopios naturales para un montón de cosas se puede hacer un montón de cosas ahí y cada una de estas cosas que ven ustedes aquí curvada es la imagen de la misma galaxia distorsionada por una lente gravitacional podríamos hablar de eso tras dos horas pero no es el tema es simplemente aquí hay un ejemplo paralelo al de Dalí en que una imagen claramente científica tiene más de lo que salta a la vista tenemos otra sección muy bonita que me costó mucho trabajo explicarles a la gente que realiza la exposición ahí ven ustedes no se alcanza a ver muy bien pero ahí se ve una elipse claramente y esa elipse está formada por una máquina que tuvieron que inventarse pues yo les dije yo lo que quiero es que se proyecte un cono de luz en un cuarto cerrado alguna forma de proyectar un cono de luz y que el visitante pueda llegar con una pantalla hecha de malla o de algún tipo de material y que pueda poner esa pantalla en el cono de luz de tal manera que la pantalla corte el cono de luz y orientando la pantalla en distintas inclinaciones pues puedan aparecer círculos elipses parábolas e hipérbolas que se llaman en matemáticas todas esas curvas que parecen muy distintas se llaman las secciones cónicas y la idea que es la siguiente parecen cosas muy distintas una parábola de un círculo de una hipérbola y de una elipse parecen cosas distintas pero en realidad todas provienen de lo mismo de tener un cono y cortar ese cono con un plano en distintas orientaciones por eso se llaman las secciones cónicas bueno quien sepa matemáticas ya lo sabe claramente hay personas que pero quien no bueno yo lo explico y es muy bonito porque es un principio es un principio es una de las cosas por las que a veces nos gusta la ciencia a quienes nos gusta la ciencia y es cuando en una gran diversidad de fenómenos puedes encontrar un principio unificador a mi por lo menos es lo que más me gusta de la física y de otras cosas de la geofísica también bueno de la evolución cuando encuentras un principio rector para una gran diversidad de fenómenos que se explican de una sola manera es como una cosa y eso desde luego en el arte también es muy importante la unidad en la multiplicidad hay un crítico inglés del siglo XIX que se llamaba Carlisle que decía que eso era el arte el encontrar la unidad en la multiplicidad entonces la idea de aquí era el visitante podía orientar el plano que corte el cono de distintas maneras y obtener todas estas figuras al final no quedó exactamente como yo quería pero yo quería un cono de láser que hubiera un cono de láser hueco y se pudiera interceptar y estuviera uno en un recinto pues no muy grande pero cerrado y quizá con un poco de humo de teatro para que se viera al final acabó siendo una maquinita de este tamaño y el cono eran dos patitas metálicas que giraban muy rápido sobre las que se proyectaba un plano de láser no estuvo mal o sea en lugar de darme un cono de láser y un plano material un cono material y un plano de láser pero bueno entonces bueno y aquí está más o menos funcionaba uno orientaba el plano de láser y se obtenía la elipse y las otras cosas y la idea es esta idea de unidad detrás de la multiplicidad que es un motivo muy común en el arte y también en la ciencia y finalmente creo que lo que más me gustó a mí es quizá el equipo más sencillo porque consistía en mostrar esta serie de la famosísima serie de toros de Picasso que son unos grabados que hizo Picasso en el año 1949 o por ahí en el que hizo una serie de grabados que eran todos toros entonces empieza con un toro muy figurativo más o menos tampoco está tan figurativo pero además empieza con un toro figurativo como lo podría pintar una persona ingenua que dice veo un toro y copio lo que veo la primera idea de pintura la más natural y la más sencilla y luego poco a poco le fue aplicando transformaciones picasianas al toro hasta que llegó y hasta que llegó un toro que ahora les muestro para ilustrar el proceso de abstracción en el arte entonces lo que hicimos nosotros es poner la serie de los toros y luego ir asociándolos con el proceso de construcción de digamos una explicación científica de algo en este caso de la ecuación de la gravitación universal de newton ¿de dónde sale una cosa como la gravitación universal de newton? pues es una ecuación muy sencilla la recuerdan ustedes a lo mejor de alguna manera es una ecuación muy sencilla que en el fondo describe los movimientos de absolutamente cualquier objeto que se mueva gravitacionalmente en torno a otro todos los planetas del sistema solar el sol alrededor del centro de la galaxia los planetas que estén alrededor de otras estrellas las lunas alrededor de los planetas todo descrito por una sencillísima ecuación con cuatro elementos muy bonito entonces lo que hicimos es comparar de dónde pudo haber salido esa ecuación con esta serie de los toros para ilustrar el proceso de abstracción también en la ciencia y la idea era un poco esta ya no estoy tan convencido de las frases que usé pero digamos empieza con el toro muy figurativo que puede equipararse con la observación de la naturaleza en la que uno todavía no sabe de qué se trata el asunto y observa por ejemplo el cielo nocturno y empieza a ver fenómenos que se repiten y no entiende nada primero no entiendes nada cuando observas algo nuevo primero no sabes qué está pasando y poco a poco conforme vas vas descartando cosas por ejemplo yo no sé podrías observar que hay muchos planetas y los planetas se mueven raro y como se muevan por ejemplo tú puedes empezarte a dar cuenta que no depende ni de qué día de la semana sea ni de qué color traigas la ropa interior o sea vas descartando cosas entonces se va formando poco a poco como una imagen más clara de qué importa y qué no y conforme vas observas y estudias el fenómeno pues vas deslindando y vas construyendo poco a poco tu idea de cómo opera este fenómeno y eso se parece un poco a los toros de Picasso entonces puse puse esas frases a lo mejor hoy pondría otras tendría yo que pensarlo hasta que al final este era este era el último grabado del toro de Picasso entonces es muy bonito porque de un toro muy elaborado muy lleno de elementos de cosas volúmenes la luz un poquito si presta un poco de atención a la luz como 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 pegan distintos volúmenes y bla 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 hasta esta abstracción del toro que son tres o cuatro trazos que conservan sin embargo la esencia de la toricidad entonces esto podría ser como la ecuación final de Newton donde en tres trazos matemáticos muy sencillos en realidad tú estás expresando todos los movimientos posibles de un objeto alrededor de otro atraído simplemente por la gravedad y esto como ilustración de cualquier construcción de teorías científicas para mí es el punto culminante nunca supe si funcionó en el público para mí es así como el momento en que se te pone la carne de gallina que dices ya lo entendí todo para mí era eso no sé si para el público nunca vi ninguna evaluación creo que si se hizo yo nunca la vi lamentablemente entonces no les puedo decir y tuvimos un éxito rotundo les puedo decir estas eran las ideas y a lo mejor los convenzo o no los convenzo finalmente una cosa que ya no puse en la exposición y si la puse hoy en la mañana es otro de los parecidos que ya nunca tratamos pero que en el tiempo que ha pasado desde que creamos la exposición a mí me ha parecido también muy importante y que también es una especie de convergencia entre el arte y la ciencia y es finalmente cómo se valida el arte y cómo se valida la ciencia estos son unos cuadros en un museo de arte contemporáneo en una exposición reciente y ahí están y uno puede decir si le gustan o no hay gente que dice eso no es arte y esto lo puede hacer mi sobrinito pero así no es cómo se valida el arte en el mundo del arte ¿cómo se valida el arte? pues el arte yo no puedo llegar y hacer cualquier rayón y presentarlo como arte sin embargo si yo hago cualquier rayón pero consistentemente estoy presentando rayones y la gente quiere ver mis rayones y entonces expongo en una galería y me compran un cuadro y me piden llevar la otra galería y empiezo a exponer y empiezan a venir críticos y artistas y empiezan a decir ah mira qué interesante y empiezan a escribir críticas y si convenzo una comunidad de especialistas y puede ser muy difícil entonces ya es así es como se valida el arte no es si le gusta a mi vecina ni a mí yo puedo decir ah esto es horrible esto va para ser mi sobrinita esto es una payasada esto es un engaño sí pero yo no soy quien para decirlo el arte en realidad se valida entre los profesionales sorry to say entonces entre los críticos y entre los artistas emerge el valor de la pieza artística entonces no es que no es que la mona alisa sea arte porque uno la ve inmediatamente sabe que es una gran obra de arte si uno le acerca el cienciómetro el artímetro también hay cienciómetro el artímetro se vuelve loco no hay artímetro o sea no hay un no puede haber un artímetro que te diga es que déjenme ver tenemos tenemos unos minutititos más si los tenemos les cuento otra historia que a mí me parece muy divertida para mí el arte es muy importante sin embargo yo sé que la validación del arte es una construcción social digamos por decirlo así es una construcción social no es que la obra de arte sea intrínsecamente bella, emotiva hay obras de arte que no son bellas y sin embargo son arte entonces es muy complicado hasta que uno entiende uno empieza a leer y dice ah con razón entonces yo me acuerdo que tenía yo en tiempos de esa exposición una amiga del museo una persona encantadora por otro lado ella era historiadora del arte pero ella sí creía un poquito en la esencia del arte entonces contaba una historia ella tenía antepasados holandeses entonces parece que un tío suyo tenía una pintura original de un pintor holandés que se llama Karel Appel algo así Karel Appel creo y entonces el tío tenía su Karel Appel original y se sentía emocionado y ahí lo tenía y entonces contaba mi amiga hasta que un día el tío se fue de vacaciones y unos amigos maliciosos entraron a casa del tío y le escamotearon el Karel Appel y se lo cambiaron por una reproducción idéntica en todo indistinguible si no le creen a mi amiga que pasó eso piénselo como experimento pensado cambian ustedes la Mona Lisa o el Karel Appel por una copia indistinguible y entonces que llegó el señor a su casa y entonces no, ya no le gustaba su Karel Appel ya como que no y entonces yo dije no no te creo no te creo o sea el cuadro original ¿qué podría tener de ¿qué te podría si tú tienes una reproducción idéntica? bueno años después me encontré un texto de un crítico de arte que me encanta que se llama Artur Danto que hace exactamente ese mismo experimento bueno, eso lo imaginas el experimento pensado imagínense que tenemos que Picasso un día toma una corbata una corbata y la pinta de azul y le corta un y la pone como y la expone en un museo entonces es una pieza de Picasso y es arte pero entonces por otro lado está un niño en su casa que un día agarra una corbata de su papá la corta y la pinta de azul y queda idéntica la de Picasso ¿por qué una es arte y la otra no? y Artur Danto dice bueno en efecto los objetos son indistinguibles no hay de que uno me produce una gran emoción y el otro aunque sea idéntico no eso son payasadas pero el de Picasso está en un museo o está en una exposición entonces es la única forma realmente de validar el arte entonces quería contar la historia de mi amiga porque fue ahí donde inventé el concepto del artímetro y la idea de que no puede existir el artímetro porque el arte no es una cualidad que tengan los objetos es una cualidad física medible es una cualidad que le viene emerge de la comunidad y la ciencia pues igual señoras y señores ¿no? ¿qué valida la ciencia? siempre decimos a ver no siempre decimos el experimento y bla 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 y sugerencias no estaba pensando en Villaquirán que le habla de la paz ¿sí lo ha escuchado? no bueno en la ciencia Villaquirán es lo que dice una es una crítica a la gente que toma un trozo de mango lo pega en un cuadro y dice que ya que es arte o un celular lo amarra le pone una caulla lo pega ahí y eso es arte y son obras de arte que se han vendido 50 mil euros 30 mil euros bueno la de papel higiénico que es como una pirámide de papel higiénico y la de lleno como en 12 mil euros lo puedes buscar ahí en Google bueno bueno sin ir más lejos el ¿cómo se llama? el mingitorio de Duchamp ¿no? ¿se acuerdan? un pintor hace 100 años exactamente un poquito más era ya un pintor reconocido y entonces se encontró un pues un orinal básicamente ¿no? de baño de hombres de tirado en una fábrica y lo puso lo montó en una base y lo firmó y lo mandó lo firmó con un pseudónimo y lo mandó a una exposición entonces cuidado porque justo de ahí vienen todas estas reflexiones es ahí cuando la gente empieza a decir bueno ¿qué rayos es el arte? ¿y qué quiere decir que sea arte o que no sea arte? ¿no? porque antes era muy fácil decir eso es bello ergo es arte y la verdad es que hoy las cosas no son tan sencillas entonces el plátano pegado a la pared puede ser arte y puede no ser buen arte puede ser arte malo o sea puede haber arte malo puede haber arte que no te guste pero finalmente la calidad de arte o no sí es un poco una cuestión de construcción social entonces puede ser que si quien pone el plátano es un artista muy reconocido no quede más remedio que decir sí es arte no me gusta pero sí es arte entonces bueno sin entrar en esos detalles porque además tampoco soy yo quien para decirlo nada más yo he leído libros punto pero la idea es ¿y la ciencia cómo se valida? pues si se fijan un poco igual a lo mejor hay ciertos criterios pero finalmente uno obtiene un resultado científico ¿qué hace? lo publica lo analiza lo construye de una manera en un paper lo construye un argumento que no tenga resquicios ni hueco ni posibilidad de interpretación y publica en una revista científica ¿y la publicación qué es? pues es una invitación a la comunidad a leerlo discutirlo y tratarlo de tirar es lo que hace un científico todo científico todo académico que se respete lo que tiene que hacer es encontrarles errores a las ideas a las propias y a las de los demás no decir ¡ay qué bonito te quedó tu paper amiguito! esa no es la función de una científica y de un científico esa no es la función la función es aunque tú seas mi mamá si tú presentes en un congreso o en una revista yo lo voy a mirar con el ojo más crítico posible y encontrarle errores porque ese es el trabajo entonces al final de cuentas ese resultado científico tiene que atravesar también por un montón de exposiciones y de apreciaciones de expertos de gente de gente experta hasta que se valida por una comunidad entonces al final de cuentas hay un gran parecido también entre la validación de la ciencia y la validación del arte que es interesantísimo ¿no? porque la gente puede decir ¡ay no! claro que no la ciencia es la respuesta si sale el experimento y la naturaleza dice que sí ya es sí pero a ver no es la naturaleza la que evalúan nuestros experimentos ¿no? son nuestros pares que evalúan si la naturaleza sí dijo que sí o sea a lo mejor la naturaleza dice que sí puede ser yo creo que sí pero eso no es lo que se valida eso no es lo que valida la ciencia lo que valida la ciencia es yo digo que la naturaleza me dijo que sí y aquí están mis pruebas y ustedes mis pares lo ven con el ojo más crítico posible y se convencen o no bueno pues el arte igual es lo que convence a críticos y artistas entonces esa parte nos faltó en la exposición claro es mucho más abstracta es muy difícil mostrarlo en una ¿cómo muestras eso con objetos? la esencia de un museo son los objetos ¿cómo muestras eso con objetos sin tirar este rollo que estoy tirando yo aquí? no lo sé pero bueno someto a vuestra consideración que ese es otro parecido entre el arte y la ciencia y con esto me gustaría si quieren proponer divergencias o disentir acerca de esto que he dicho aquí será todo bienvenido muchas gracias gracias por estar aquí nos recomendó y nos pidió el favor la rectora nuestra la doctora Leonora Bahía que le entreguemos este presente con mucho agradecimiento y dice que la Universidad Castro Caraz quitarme los antiguos porque si no, no puedo leer confiere el certificado de agradecimiento a Sergio de Reguoles por su participación como expositor en la charla y creo que realmente abarcó el concepto de la charla que es arte y ciencia para una sociedad interdisciplinaria que permanentemente estuvo el énfasis interdisciplinario en el abordaje de aparentemente de dos temáticas como es el arte y la ciencia pero son indivisibles son complementarias y estamos realmente en una sociedad que pasa mucho de lo disciplinar a lo interdisciplinario que es un poco hacia donde empujamos entonces doctor muchísimas gracias muy agradecidos y esperamos verlo pronto Carlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches y muy agradecidos